El secretario de Gobierno, Adrián López Olís, aseguró que no se prevé un incremento en el precio del transporte. Lo anterior luego de que el pasado martes los transportistas solicitaran un aumento para establecer la cuota a 8 pesos con 50 centavos. En ese sentido, López Olís afirmó que no existen elementos para establecer la viabilidad o no del incremento. Ellos lo han expuesto como una necesidad, pero no tenemos elementos para establecer la viabilidad o no. De entrada, todo incremento significa una incomodidad para el usuario y nosotros estaríamos en la expectativa de no adelantar vísperas y más bien esperar a la posición de los propios transportistas y a un análisis más serio del asunto. Asimismo, Adrián López consideró que en lo que resta del año no se ve factible la aprobación de un aumento, sobre todo porque el Gobierno del Estado no tiene antecedentes para hacerlo y confió en que los transportistas no radicalicen sus acciones ante la negativa al aumento. Falta mes y medio para que termine el año, no creo que esto vaya a ocurrir, no hay antecedentes de ese tema. Con imágenes de Noé Palmeño, informó para Grupo Mármor, Violeta Gil.